Se viene un jugador de recambio a la cancha, con esto quieren levantar el marcador. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro. ¡Coloca el disparo! ¡Ahí está! Sabían que era complicado cuando cometieron la falta en el tiro libre, los castigan. Ahora, sortear la barrera ya era complicado, pero este jugador es un fenómeno pegándole a la pelota. Fíjate la comba que le da, pasa por arriba la barrera y es un golazo. La alegría en el banco después de este gol, esto da más tranquilidad al equipo. Y le cae otro gol este equipo.